Clase Zoom del día 2 de junio del 2020 Hola Cervatillos, bienvenidos Recordemos esta frase Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo La clase de hoy es jugar memorama de profesiones El fin de la mente favorece la observación, atención y tolerancia También reconocer los números del 15 al 30 Las reglas del juego son Colocar las tarjetas boca abajo Revolverlas Por turno, voltear dos tarjetas Si son par, vuelves a voltear Si no te sale par, se voltean de nuevo y es el turno del otro participante Gana el que junta más pares ¿Listos para comenzar? Adelante Al ir volteando las tarjetas Mencionaban los números que en ellas aparecen Ganó el que juntó más pares Los niños jugaron en casa con el familiar que los acompaña Mientras escuchaban un canto Era el tiempo de juego Al detenerse, se detuvo el juego Y cada niño fue mencionando cuántos pares logró Y qué números tenía Agradezco a mis estrellitas Que estuvo al pendiente de toda mi clase Muchas gracias mis Que tengan lindo día